Habla que el decreto no tiene validez, lo cual no es cierto. Ese decreto de disolución no es que no tenga validez. No hay ninguna ley ni en la Constitución que dice que el decreto, mediante el cual, tiene que estar aprobado por el Consejo de Ministros. Lo que sí necesita todo acto presidencial, todo acto, si no, no es válido, es el refrendo ministerial. La aprobación solamente en los casos en que la Constitución y la ley así lo señalen. Eso establece la Constitución con claridad y la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Pero he escuchado estos días a muchas personas que tienen mucha experiencia en el sector público que han estado diciendo y repitiendo que ese decreto no vale porque no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Es más, he escuchado también a personas que han dicho que no vale porque no ha estado firmado por todos los ministros. Los decretos no se firman por todos los ministros. A ver, muéstrame cuáles decretos se firman por todos los ministros. Los firma el presidente del Consejo de Ministros cuando lo apruebe el Consejo y los ministros que tienen que ver con los temas que regula el decreto como refrendo. Pero si hablas de una disolución del Congreso... No tiene que estar firmado por todos. Claro, porque no hay un voto de confianza, una cuestión de confianza. Te quedas sin gabinete. Así es. Bueno, ese es otro tema. También confuso el gabinete pudo continuar, pero esa es otra discusión. Ya no vale la pena, por el momento no vale, ya la academia se encargará de esa discusión. Correcto, pero lo que sí tendrían que hacer inmediatamente es devolver pasaportes.